¿Ve? Punto medio de un segmento y punto simétrico en una chorrada punto medio a ver si yo tengo dos puntos aquí A, X1, Y1, Z1 y B, X2, Y2, Z2 punto medio va a tener ¿Cómo se calcula la media de los números? Se suma y se divide en el segmento y ya está ¿Vale? Se suma o no? Perfecto Lo voy a inventar Calcula el punto medio de 1 3, 5 y 5 7 3 Más El punto medio sería 1 más 5 es 6 entre 2 es 3 3 más 7 es 10 entre 2 es 5 y 5 más 7 es 8 entre 2 es 4 Está bien, ¿no? Ahora Si en vez de pedirme el punto medio me piden el punto simétrico ¿Qué hago? Primero, ¿qué es el punto simétrico? Pues yo tengo aquí un punto A y tengo aquí otro punto Si quiero calcular el simétrico respecto a este tendría que hacer una recta y que este estuviera a la misma distancia ¿Vale? Este va a ser simétrico Entonces mirando este dibujo digo Sigue yo Si este punto que me dan es el punto medio de este segmento Pues provecho la fórmula y ya está Si me dan un punto A y ya provecho la recta con el punto M No lo voy a llamar yo voy a llamar M El punto simétrico A ver cómo le llamo a este XM YM ZM YXS YS ZS Pues aplicando la fórmula del punto medio yo tendría que el punto medio es X1 más XS partido 2 Y1 más YS partido 2 Y Z1 más ZS partido 2 Como tengo esto YS tiene que ser igual que este y tengo esto puedo ver que es esto Imaginarlo que en este me hubieran dado el punto A y me hubieran dado el punto B que sería Cálculo el simétrico de A con respecto a L Pues yo digo vamos a ver el punto medio tiene que ser este este más el que estoy buscando X del simétrico partido 2 3 más el simétrico partido 2 y 5 más Z del simétrico partido 2 y yo tentejo 3 igual a 1 más X del simétrico partido 2 que da 2 por 3 se me vea más 5 5 tiene que ser que no me cabe que es aquí 5 igual a 3 va a ir el simétrico partido 2 por 5 de A y menos 3 7 7 y 4 igual a 5 más Z del simétrico partido 2 3 ¿Vale? ¿Fácilo? Si os caen si os caen